Las actuales generaciones resienten la crisis mundial por la que atraviesan México y Quintana Roo, donde el poder adquisitivo per cápita ha disminuido 18.5% de 1995 a la fecha, de acuerdo con el estudio dado a conocer por el Instituto Global McKenzie. En Quintana Roo, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social señaló que de cada 10 egresados de educación superior, solo 4 trabajan en un área directa a sus estudios, y de estos solo 3 ganan más de 2.5 salarios mínimos, cuando en contraparte jóvenes regresados en el año 2000 llegaban a ganar en promedio hasta 3.5 salarios mínimos. Los jóvenes en Quintana Roo, de entre 18 y 34 años, se enfrentan a un escenario más desfavorable que sus padres cuando tenían su edad, hace unos 30 años. Salarios menos competitivos y oportunidades de trabajo más reñidas caracterizan el entorno laboral que enfrentan la generación millennial, indican especialistas en economía y recursos humanos. Los jóvenes, a diferencia de lo que vivieron sus padres, encuentran que su empleo no es suficiente para tener un buen nivel de vida. De ahí que en un primer reto es estar en dos o tres proyectos a la vez para generar mejores ingresos. Gracias.